Aquí estoy en Mérida, con ustedes nuevamente. Hoy venimos a cerrar nuestra campaña en el Estado Mérida. Hoy vengo a Mérida a pedirle su confianza y hoy vengo a Mérida a decirle que hay un camino y que ustedes son el camino. Cuando uno viene a Mérida, yo recorrí todo el Estado Mérida prácticamente. Todo, todo el Estado Mérida lo recorrimos. Pueblo por pueblo, casa por casa. Y bueno, nosotros, nosotros queríamos, muy cerquita de las elecciones, venir aquí a ratificar desde aquí, desde los Andes, nuestro compromiso con Venezuela, con Mérida y con toda nuestra Venezuela. Nosotros, ustedes, en cinco días, vamos a tomar la decisión más importante, muchachos, que ustedes hayan tomado en lo que tienen de vida. Ustedes van en cinco días, ustedes van a decidir la vida que quieren. Ustedes en cinco días le van a decir a Venezuela que aquí está el futuro listo, preparado para hacer de este país, el país que soñamos todos. Ustedes en cinco días, por allá, ustedes en cinco días le van a decir a todo el pueblo de Mérida, a todo nuestro pueblo, en todos los rincones de Mérida. Ustedes en cinco días van a elegir un proyecto que va a venir aquí a solucionar los problemas que viven los merideños. Yo recorrí este Estado conociendo todos sus problemas, escuchando a todas las personas. Yo recuerdo un, bueno, una de nuestras visitas más maravillosas. Fue precisamente una noche llegamos, estábamos en el Pico del Águila. Y yo allí, yo allí, al llegar allí, eran como las nueve de la noche. y allí habían tantas personas esperándome, a pesar del frío, a pesar de las horas, y allí estaban. Cuando yo vi todas esas personas allí esperando, esperando allí con esperanza, con alegría, yo allí lo primero que pensé fue en Dios y le dije a Dios, mira mi Dios, danos la fuerza, danos la sabiduría. hay un pueblo que despertó, hay un pueblo que está lleno de esperanza, de alegría, de futuro. Hay un pueblo que no quiere volver a ser defraudado. Y aquí viene el flaco a decirle a ustedes que sí podemos. Ustedes recuerdan además, yo recuerdo esa visita a Tobar, ustedes recuerdan esa visita a Tobar. Todo ha sido tan, tan grandioso. Y ahí quiero hoy decirle, después de haber recorrido todo este estado, después de haber escuchado a nuestros productores, después de haber escuchado a nuestros agricultores, a nuestros campesinos, después de haber escuchado a nuestros estudiantes, después de haber visto cómo están deterioradas sus vías, los apagones, los problemas en los servicios públicos, después de haber visto cómo la expropiación de agroisleña afectó a nuestros productores, y hoy estamos importando más alimentos que nunca del exterior. Después de haber escuchado a nuestros estudiantes que me dicen, Capriles, con mucho esfuerzo, estoy estudiando, estoy formándome, pero no sé si pronto cuando me gradúe voy a tener la oportunidad de tener un empleo con calidad. Yo quiero, yo quiero terminar mis estudios y tener un empleo, yo quiero terminar mis estudios para poder formar mi familia y vivir tranquilo y tener mis hijos, y yo quiero que tú te comprometas con eso, yo quiero que tú te comprometas para que desarrolles el turismo en Mérida y nos abras el teleférico. yo quiero, yo quiero, Capriles, me lo han dicho en todos los pueblos de Venezuela, pero especialmente quiero hoy, por supuesto, referirme al Estado de Mérida. Yo quiero, Capriles, que tú nos construyas un Mérida, yo quiero, Capriles, que tú nos construyas un Estado, no que vengas aquí a ser un partido político. Yo quiero que vengas aquí a invitarnos a todos a construir el Mérida que todos soñamos. Y hoy vengo a decirle, ustedes tienen la fuerza para construir ese Mérida que ustedes están soñando. miren toda esta fuerza, todo este talento, todo este futuro que hoy está aquí, aquí desde los Andes para hablarle a Venezuela. Y ahí es donde quiero decirle, hoy vengo aquí a asumir el compromiso de solucionar los problemas que ustedes viven todos los días. solucionar nuestros problemas que todos los días no nos permiten vivir tranquilos. Que en Mérida haya seguridad, que en Mérida hayan empleos, que en Mérida no hayan apagones, que en Mérida apoyemos a la cultura, a nuestros artesanos, que en Mérida apoyemos a nuestros agricultores y hagamos de Mérida con la candidatura, a la cultura, en Mérida aquí en Mérida